La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido En bellos momentos en que fuiste mío Debo de olvidarlos por mi miedo La última noche que pasé contigo Me llevo grabados como quien te explico De aquellos momentos en que fuiste mío Debo de olvidarlos por mi miedo ¿Por qué te fuiste aquella noche? Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste solo, muy solo Con el recuerdo de tu traición Y me dejaste solo, muy solo ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste solo, muy solo Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste mío Debo de olvidarlos por mi miedo La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Los llevo grabados como quien te explico Los llevo grabados como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste mío Debo de olvidarlos por mi miedo ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche como un recuerdo de tu traición. ¡Gracias!